Hemos recibido el apoyo de las estudiantes de enfermería. Han venido tres grupos de ocho estudiantes, entonces les he explicado a las estudiantes cómo deben realizar su actividad. Ellas tienen que realizar la actividad casa por casa, buscando sobre todo la presencia de vectores en el área. Si bien en el área no se ha encontrado casos positivos, sabemos que en el departamento de Tarija tenemos cuatro casos autóctonos. De estos cuatro casos puede ser que hayan mucho más. Entonces es importante realizar las medidas de prevención anticipadamente. Es importante conocer también cómo podemos prevenir la enfermedad del dengue, señora. Sería buenísimo, porque no solamente de preocuparse tanto como en Bermejo, aquí también hay, al menos aquí en mi barrio, hay lotes baldíos, la área verde son abandonadas, entonces hace que sea criadero también de zancudos. Hay áreas también que son barrancosas y también se llenan de depósitos de agua y de hacer una limpieza también, una limpieza comunal también. Y no solamente como barrio, también como vecino también podemos empezar a hacer eso. Deben tener mucho en cuenta en lo que es la fiebre, el dolor de cabeza, las náuseas, los vómitos. Y acudirnos a un centro de salud para que se realice algunos estudios o la prueba para que estén prevenidos y evitar más enfermedades, ¿no? Lo que se transmita. Lo que quisiéramos aquí del barrio, ¿no? Que la fumigación, ¿no? Que debería ser esencial, ¿no? Pero está muy bien lo que nos están explicando las señoritas. Usted también muy bien por haber venido a escuchar, ¿no? Pero no, está bien, todo está muy bien. Gracias.